Papá me dijo que sí Y ese mono te lastima A mantenerme siempre digna Aunque esté perdida Y no, no es dolor Sanación, respeto al corazón Y no, no es control Amar en libertad sin represión Y hoy por eso voy cantándole a la vida En mi pecho nuevo crece una semilla y germina ¿A dónde voy a parar? Si me pierdo en ti Y no me encuentro en mí ¿A dónde voy a parar? Si me escondo en ti Y no me encuentro en mí ¿A dónde vamos a parar? Si seguimos en esta loca realidad Llena de ansiedad Y como siempre te quedaste con la historia Que llegaría quien salvara princesita Y llevará a la gloria O en ser príncipe azul Que con caballo salva a su doncella Del mismo Belzebú Del mismo Belzebú Del cuidado tú Nadie salva a nadie Equipo de lucha y de aguante Que no te alcance esto material Eso es enseñanza espiritual Amor universal ¿A dónde voy a parar? Si me pierdo en ti Por lo que te advertí Eso no era bueno Si tu lugar no daba frente a amigos No era cierto No, no te puedo culpar Eras joven Y no sabías cómo actuar Pero no vayas más Eso no es complicidad No aceptes migajas Cuando tienes todo tu bar ¿A dónde voy a parar? Si me pierdo en ti Y no me encuentro en mí ¿A dónde voy a parar? Si me escondo en ti Y no me encuentro en mí ¿A dónde vamos a parar? Si seguimos en esta loca realidad Llena de ansiedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!